Hola, mi nombre es José Gabriel Olalla, más conocido como Gabo Olalla, soy tecnólogo en gestión de mercadotecnia en la Universidad de Santander, año 2019, y pues la carrera me ha ayudado a llevar mi nivel, mi profesión a otro nivel, mucho más elevado, muy contento, y bueno, aquí estamos y somos UDES.